Hoy decidí enseñarles qué hay en los supermercados en Hawái. Señores, perdónenme los pelos, pero hoy les voy a enseñar cómo es un supermercado en Hawái. Les voy a enseñar las cosas que tiene, que me parece increíble. Las nueces de macadamia aquí son un must. Las vas a encontrar en todas las presentaciones, con chocolate, saladas, productos como shampoo, crema, todo de Hawái. Flores para que las mujeres se las puedan poner en el pelo, en el lado derecho, ya saben, significa que están solteras, y en el izquierdo, casadas. Y cuestan $7.99. Una muñequita hawaiana, un ukelele, claramente $29.99, lo comprarían. También hay collares para que te cuelgues ahí. Estos cuestan $1.99. También tenemos ropa, el hula set, que es como un clásico que se ve en las películas, y los cocos, señores. Hay de todas las tallas, desde mediano, chico y extra grande. Este es para mis señores, porque ya saben la genética, mi madre me las heredó. $6.49. Papas de la marca Maui, sets de ropa para que combines con tu pareja, muy hawaiano todo. $40 dólares por los dos. Cervezas.